Bueno amigos de Máxima Procidad, estamos aquí con unas chicas que son las candidatas, a ver, venga por favor. ¿Candidatas a qué son? Hola, somos las candidatas a la Feria de Libres del Buenque, es una miel. ¿Y qué es lo que tienen que hacer? ¿Cómo perdón? ¿Qué tienen que hacer para ser candidatas? Empeñarnos, poner mucho empeño y dedicación en este proyecto. ¿Cómo te llamas? Brenda Segura Salgado. Yo me llamo Brenda Díaz González. ¿Brenda también? Sí, Brenda Díaz González y el evento es el día 16, el jueves 16 a las 5 de la tarde aquí en el Recife de Feria. ¿Tu nombre amiga? Y tú eres Catarina Fierro Torpano. ¿De dónde eres? Aquí de Libres Puebla, del barrio de San Juan. ¿Todos son de aquí? Mi nombre es José Rivero González y soy del barrio de San Miguel, aquí de Libres Puebla. ¿Qué opinas de la globalización? Hola, mi nombre es Diana Laura Islas Fierro. Oye, ¿y qué opinas de esta Dinel Conde? Muy guapa la verdad. Es una broma, es una broma. Bueno, pues les deseo lo mejor a todas y bueno, vamos a grabar y un saludo, manden un saludo a máxima velocidad. Vale, gracias.